Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. Los limpiadores hacen swish, 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 swish. Los limpiadores hacen swish, swish, swish por toda la ciudad. La bocina hace pom, 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 pom. La bocina se pom, pom, pom por toda la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Aben y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por toda la ciudad La gente en el autobús se sube y se baja Se sube y se baja, se sube y se baja La gente en el autobús se sube y se baja Por toda la ciudad El bebé en el autobús llora que llora Llora que llora, llora que llora El bebé en el autobús llora que llora Por toda la ciudad La mamá le dice La mamá le dice Por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja había un pato Ia, ia, yo Con su cuac aquí, con su cuac allá Cuac aquí, cuac allá Siempre con su cuac, cuac El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja había un cerdo Ia, ia, yo Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá Siempre con su oink aquí, el viejo McDonald's tenía una granja Ia, 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 yo El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja había pollitos Ia, ia, yo Con su pío aquí, con su pío allá Pío aquí, pío allá Siempre con su pío, pío El viejo McDonald's tenía una granja Ia, 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 yo El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja había una vaca Ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu mu El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja había un perro Ia, ia, yo Con su guau aquí, con su guau allá Guau aquí, guau allá Siempre con su guau guau El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja había un gato Ia, ia, yo Con su miau aquí, con su miau allá Miau aquí, miau allá Siempre con su miau, miau El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? ¡Suscríbete al canal! Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver A jugar, a guardar, cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver A todos los juguetes les vamos a avisar Por mucho que se quejen, se escondan o se alejen Los vamos a encontrar A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver A jugar, a guardar, cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver Si alguno queda afuera lo vamos a encontrar Y con mucho cuidado lo llevo de la mano Y lo vamos a guardar A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver A jugar, a guardar, cada cosa en su lugar Sin tirar, sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver Amigas y amiguitos, les vamos a partager Amigas y amiguitos, les vamos a contar que ha terminado el juego Ha sido divertido, ahora toca guardar A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver A jugar, a guardar, cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver